La oleada de Lúdica es un proyecto de construcción colectiva organizado por la cooperativa Domoludens en conjunto con la especialización en recreación y animación de grupos y está apoyada por el municipio B, Esquinas de la Cultura y con la unidad de economía social y solidaria de la Intendencia de Montevideo. Los invitamos a participar desde adentro. Este año, la oleada de Lúdica, edición 2016, tiene como hilo conductor en invierno. ¿Qué se va a poder encontrar la gente cuando venga acá? Diferentes temperaturas, temperaturas del invierno. Se va a encontrar con los diferentes colores y las diferentes alturas. También, experimentar con las diferentes texturas. La oleada es una intervención lúdica gratuita y abierta a toda la comunidad. Se elaboran objetos lúdicos que retoman las sensaciones del tema elegido y se invita a la gente a jugar, a disfrutar, a experimentar, a crear y a encontrarse con otros para disfrutar de una experiencia lúdico-artística. ¡Suscríbete al canal! 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 No creo ser tan importante Camino mi propia luz Y me siento un haz de luz Claridad del propio ser Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que te la alaba Luz, luz, luz del alma Luz, luz, luz del alma Luz, luz, luz del alma Luz, luz del alma Luz, luz del alma Luz, luz del alma